Música Nada en concreto me comete Nada en concreto me comete Para las ilusiones de igualdad Nada en concreto me interesa Hijo el sistema capital Políticos enfermos Mierda fresca sin traducir Oportunidad de la democracia Ya les ha llegado su final Nada en concreto Nada en concreto en realidad Nada en concreto Nada en concreto es la verdad Nada en concreto Nada en concreto en realidad Nada en concreto Nada en concreto es la verdad Nada en concreto me convence Nada en concreto en realidad Nada en concreto es la verdad Nada en concreto es la verdad Nada en concreto es la verdad Adiós.